Música Hoy llegamos hasta el colegio Señor de los Milagros para conocer el avance que está realizando el gobernador Otsuka en favor y bienestar de la educación, acompáñenos Música Nos encontramos con el ingeniero Cristian Zapacayo, residente de la obra El Señor de los Milagros Coméntanos un poco, ¿cómo se viene desarrollando esta obra? Bueno, buenos días, actualmente venimos ejecutando la obra, esta ejecución empezó el otro año La obra tiene un costo de 21 millones de soles, esta comprende la ejecución de 6 bloques 6 bloques de 4 pisos, una loza deportiva con un techo estructural metálico y las áreas verdes, veredas, eso corresponde a la obra ¿Para cuánto tiempo está establecido terminarse esta obra? La ejecución es de un año y medio, un año y medio de ejecución tiene la obra ¿Cómo se está elaborando el diseño de esta obra? Para el presente año se ha asignado un monto, un presupuesto de 4.600.000 De los cuales se va a ejecutar dos bloques, el bloque 1 y el bloque 2 Son de 4 pisos, está programado como meta este año la culminación a nivel de estructuras y arquitecturas De los bloques 1 y 2 y de los 4 niveles Buenos días, venimos desarrollando el avance de la obra, ¿Usted qué función tiene aquí? Bueno, yo soy peón ¿Qué desarrolla dentro de esta obra? El desarrollo que hacen dentro de esta obra es la construcción de este ambiente, ¿no? Que va a beneficiar a la institución que tiene milagros Y nosotros estamos trabajando día a día con fuerza y con valor para avanzar la obra Es importante desarrollar una obra, pero sobre todo una obra a favor de la educación, ¿no? Exactamente, sí, justamente los niños y jóvenes necesitan de una buena infraestructura Para que su nivel de educación también pueda mejorar de acuerdo también a la enseñanza de los maestros El señor Ozuca está haciendo buena labor, ¿no? Una buena labor social Es lo más importante que un gobierno regional se preocupe por la educación, por la salud Es lo que la población quiere, los trabajadores también queremos más obras, más trabajo Y más bienestar para nuestra familia ¿Qué le dice a la gente que lo ve a través de las pantallas? Bueno, la gente tiene que entender, ¿no? Que siempre en todo gobierno hay problemas Pero tiene que entender la gente Mientras hay trabajo, hay desarrollo La gente debe estar a favor, debe apoyar la gestión del gobierno regional del señor Ozuca ¿Qué función cumple usted aquí? Buenos días, nosotros somos volantes ¿Cuál es el desempeño del área de volantes? Hacemos todo el tipo de trabajo, nos llevan para acá, para allá Y ahorita estoy ayudando a la ferrería Que esto va a ser en beneficio de la población para la educación del mañana ¿Qué le dice al gobernador regional? ¿Qué le dice a la gente acerca de la promoción de empleos? De la construcción de obras Ay, yo le diría que nos dé más chamba para las mujeres Claro, siempre necesitamos a ellas, a las mujeres nos miran, que no podemos hacer No podemos hacer, podemos trabajar Pero le pediría que nos dé más chamba para las mujeres Porque hay otras mujeres que quieren trabajar ¿Tienen todas las condiciones? Claro, tenemos toda la fuerza para apoyar, para poder ayudar en la obra, a los compañeros Bueno, en este momento estamos haciendo la función del asentado de ladrugos Estamos habilitando los dos de ladrugos, de monta y arena Se viene avanzando a paso agigantado acerca de esta obra, ¿no? Claro, en este momento ya estamos, como ustedes están viendo Hay un avance más del... Hay un porcentaje, ¿no? que se ha avanzado Que se está llegando a la meta, ¿no? de este mes Es importante construir una obra Pero sobre todo mucho más importante en favor de la educación, ¿no? Claro, pues obviamente, ¿no? Porque esta obra va a ser un beneficio para muchos niños de esta localidad, ¿no? Obviamente, esta es una infraestructura mucho más moderna que otras obras que están viendo Actualmente acá en la región de Madre de Dios ¿Qué le dice a la población acerca de la gestión del gobernador Otsuka? Sobre todo de la promoción de empleo que está generando, ¿no? Bueno, en estos momentos, este... Hasta ahora está habiendo una buena gestión Hay trabajo para todos Hay obras que todavía están por empezar Siempre es importante el desarrollo de la educación, ¿no? Sobre todo en la construcción de esta obra Eso es lo más esencial para que no haya tanta corrupción acá en nuestro país Claro Si no hay educación, no hay... No va a haber buenos políticos que tenemos ahorita con esta política Porque estamos muy graves Ni siquiera se recuerdan de los... De la tercera edad De la tercera edad tenemos que meter mano acá Para que haya algo siquiera en nuestro... Productivo de nuestro país Gobierno regional de Madre de Dios Trabajo hacia la excelencia